¡Gracias! Me he quedado ciego. Nada, en primer lugar agradecer a Cortos Caneñe, que el proyecto no hay aquí recoprén. Y bueno, pues contaros que el director es Fernando Sánchez, que le habría encantado estar hoy aquí, pero no ha podido. Que se grabó el año pasado, parte en Galicia y parte en Cantabria. Y es que no os quiero adelantar mucho del corto, así que es una historia de ciencia ficción. Que cuenta hola del amor y desamor, y que esperamos con este.